Sí, chavales, lo sé, tendría que haber hecho este vídeo hace mucho antes, por lo menos una hora y media antes, la verdad, pero bueno, he estado a full, espero que me lo perdonéis, he estado a full con el estudio, mañana tengo exámenes, bueno, muchos de vosotros me lo decís, yo también tengo exámenes, yo también voy a estudiar al instituto y tengo cosas que hacer, hoy he estado súper liado, la verdad, y hoy se ha hecho oficial por fin, madre mía, ¿quién diría esto? Que hoy día 17 de noviembre se ha hecho oficial que por fin hoy va a salir el nuevo Tachanka, hoy sale el nuevo Tachanka para todas las plataformas, que como digo, creo que ya está en consolas, confirmadme en cuanto publica este vídeo, abajo en los comentarios si es cierto o no, si lo tenéis ya para Play 4, para PS4 o Xbox, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios, como digo, si lo tenéis o no, porque la verdad es que me raya mucho el tema del tuite que han puesto, el tema de la hora y todo esto, que ahora vamos a ver más tranquilamente de más, lo he dicho, me ha rayado mucho el tema de la hora, siempre me confundo muchísimo, pero aquí por él lo primero que voy a, que vamos a ver en este caso es el que, el mantenimiento que van a lanzar de este personaje, de Tachanka, el Tachanka de Work, eh, van a lanzar un mantenimiento de 40 minutos, eh, 40 minutos, casi una hora, no iba a publicar este vídeo, pero tío, lo tengo que hacer, lo tengo que informar y lo tengo que enseñar porque hoy, amigos, es un día histórico, me cago en la hostia, que ganas tenía, joder, me cago en yo, vale, eh, a ver, le han hecho, como era de esperar, le han hecho varios cambios a Tachanka, ¿vale? le han quitado cosas, lo han nerfeado en varios aspectos, por así decirlo, le han quitado muchas cosas, como era de esperar, un operador con ese rework, eh, literalmente como he dicho y como siempre he dicho, de pasar a no utilizarse nada, a utilizarse muchísimo, eh, estaba claro que lo iban a nerfear y por eso lo han metido en los technical server antes, en este caso aquí tenemos las notas del parche, ¿vale? donde nos dicen, pues bueno, lo que han cambiado del personaje y de más equilibrio, madre mía, tío, es que, tío, es por fin, tío, por fin, para todas las plataformas, amigos, eh, para todas las plataformas, suscríbete, dale like, activa la campanita y ahora sí que sí, vamos a ver, ya lo he hecho, vea, va, en este caso equilibrio, lanzador, lanzador sumica, ¿vale? esta habilidad, el lanzagranadas de tachanka, que es su habilidad, ¿vale? en este caso, la ametralladora montada, eh, rp46, eh, de tachanka, se ha sustituido por el lanzador sumica, esto, ya lo sabíamos, esto, ya lo sabíamos desde el principio de los días, prácticamente, y bueno, eh, simplemente, pues bueno, aquí la ametralladora montada, por así decirlo, de tachanka, ya no pasa a ser su habilidad, y en este caso pasa, la sustituye, pues bueno, el lanzador sumica, que es el lanzagranadas de, eh, tachanka, de tachanka, que bonito, eh, lanzagranadas, me cago en la hostia, eh, este lanzador dispara granadas que generan áreas de fuego, eh, de un segundo después del primer bote, ¿vale? el lanzador sumica cuenta con un cargador fijo de 5 granadas, tachanka tiene un total de 10 granadas disponibles, la, la granada se insertan, eh, de una en una, amigos y amigas, a lo que venimos todos, y a lo que muchos de vosotros me estáis pidiendo, ¿le han tocado el lanzagranadas? no, amigos, no le han tocado el lanzagranadas, ni la munición, ni el daño, nada, lo han dejado como siempre, lo han dejado como nosotros lo conocemos, esto es impresionante, la verdad, literalmente va a entrar este operador al juego, y va a hacer, pum, y va a reventar a todos los personajes que hay ahora mismo, eh, probablemente se me des emocionado, pero sinceramente, esto es un momento histórico, esto es un momento histórico, este personaje ha marcado un antes y un después en el juego, y esto no es coña, eh, es impresionante, la verdad, a metralladora ligera, eh, DP-27, la metralladora ligera, DP-27, ahora está disponible como opción de arma principal para tachanga, y reemplazará a la escopeta, adiós escopeta de mierda, adiós escopeta los rusos, la SAS, eh, SG-12, ¿vale? la SAS-G-12, la escopeta, la escopeta esa que nadie quiere, eh, que sinceramente, pues como digo, eh, no la quiere ni mi madre, ¿no? esta arma permite a los jugadores abrir rotaciones en paredes blancas, en blandas, y destruir trampillas, amigos y amigas, la metralladora de tachanga, tocha, que antes era su habilidad, ahora pasa a ser su arma principal, me cago en la hostia, Jesús, literalmente, eh, a ver, habilidad de resistencia, ¿vale? habilidad de resistencia, esto, eh, para gente que no lo sepa, que bueno, ya estaréis leyendo esto, que esto es lo más tochero, más impactante, que le han hecho a este operador, en este caso, eh, le han quitado, que se pueda reanimar el solo, lo han quitado, la reanimación que tiene Sofía, pues se la han quitado, eh, y la verdad es que bien quitada, además, lo que la mente si sacas a este operador, como lo enseñaste, a mí se me caen los huevos con todo el perdón, eh, se me caen los putos cojones, amigos, eh, no sé, se la han quitado, mmm, bien, la verdad, bien, eh, aplausos, cuando hay que aplaudir se aplaude, y menos mal, la verdad, línea de voz de Tachanka, debido a limitaciones inevitables, hemos creado línea de voz con otro actor de doblaje, ya no tenemos al mismo, al mismo, perdón, actor de doblaje de siempre, el actor de doblaje que se saca a los cojones y que lo conocemos todos, Dios, se ha ido, lo han echado, se ha ido por la puerta de atrás, entra uno nuevo, eso no me gusta, la verdad, pero bueno, lo que hay, yo que sé, movidas, sinceramente, no me voy a mentir, han hecho corrección de errores, amigos y amigas, corregido, había problemas visuales y de funcionalidad, que no sé hablar, con las cargas del lanzador sumica, se ha arreglado cositas, en este caso que tenía, eh, con el lanzador sumica, con el lanzagranadas, corregido, había problemas de efectos de sonido con el lanzador de granadas, bien, corregido, había errores visuales, eh, con el lanzador de granadas, bien, eh, corregido, había varios problemas visuales en la interfaz del usuario, y en la tienda con los, con los elementos y los iconos del set de élite, es la, no sé qué cojones, pero bien, corregido, el efecto visual del feo de los elementos del set de élite, de Tachanka, de la animación, del no sé qué historia, aparecía en, eh, en su silueta, en varios mapas, bien, corregido, a veces se oía, eh, se oía botar una granada de fragmentación, involuntariamente, bien, eh, más cosas, corregido, la ametralladora que elegiera DP-27, tenía completa capacidad de penetración, bien, corregido, la DP-27 causaba, eh, causaba, eh, un daño de 48, en lugar de 49, bien, corregido, había una obstrucción visual importante, cuando Tachanka rompía la guardia, de un escudo con shoot DP-27, bien, corregido, la DP-27 contaba, eh, contaba con un proyectil extra, a pesar de ser una ametralladora de cerloja abierto, bien, amigos y amigas, tenemos disponible ya, el nuevo Tachanka, día 17 de noviembre, la salida al juego normal, este Elite, este rework, lo tiene todo, impresionante, amigos, yo solamente voy a decir una cosa, y es que dejéis un like, una suscripción, en media hora, bueno, en cuanto se actualice todo esto, cuando salga, vais a tener mi primera partida, vais a tener una partida con el armamento, amigos y amigas, like, suscripción, yo ya, si no, si no suscribís, si es que me cago en la hostia, así que traigo todo, amigos, un placer, y nos vemos en el próximo, en el próximo vídeo, eh, papá está en la casa, Tachanka está en la casa, Dios, que gana me cago en la hostia, joder, sí señor, dejadme abajo en los comentarios, que pensáis, que opináis, eh, realmente a ver, opinión personal, no han tocado nada, el personaje, simplemente, pues han quitado, pues esa resistencia, en este caso, eh, que tenía, eh, bueno, como Sofía, ¿no?, ya no se va a poder levantar, lo demás, lo han, eh, bueno, lo han dejado, tipo, no han tocado nada más, el operador va a seguir siendo Jesucristo, eh, dejadme en los comentarios que pensáis, con lo, eh, bueno, de los cambios y demás, like, suscripción, sorteo abajo en la descripción, skin exclusiva de Héroe 6, yo me como un, eh, sándwich, y me voy a dormir, bueno, y a seguir estudiando, nos vemos, gente, vamos.